Allá está, precioso el toro cardenoclaro de la capa de Pelaki. Nuestro cuerda, se los vengo a decir, los un hermoso ejemplar que presenta Roncho Fonteguito, este es un toro espectáculo, un toro de emoción. ¡Adelante, Víctor! ¡Vámonos con elazo de este ejemplar de nombre gallito! ¡Víctor Revalo! ¡Viva el toro! ¡Viva el llamado gallito! ¡Rencho Fonteguito! Son los toros conocidos como los reyes del oriente. Los toros que llegamos a la pizarra, que ahora dejó la actual yugasal. Este es con el cual inicia el componismo. Un precioso cardenoclaro, puesto en cuerda, nuevamente el soleado de los chichones. ¡Callito! Vean cómo va cortando el terreno a Víctor Romero. ¡Ahí fue, Víctor! ¡Es correcto! ¡Está en la mera cuerda! ¡Yo lo escucho! ¡Viva el aplauso para Víctor Romero! ¡Viva el aplauso para Víctor Romero! ¡Viva el aplauso para Víctor Romero!